El bien germina ya, oh gloria más sensible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, sexo la horrible no. Va a ser el consulado también por correo directo, lo haremos también por los correos masivos a través de internet, de tal manera que esto va a tener una amplia y suficiente difusión y por supuesto contamos con el apoyo de los medios de comunicación, quienes son realmente los que nos facilitan y nos permiten estar en contacto nosotros con nuestra comunidad. De las cosas buenas que ha hecho el presidente Santos, es haberla nombrado a ella acá, yo comparo que esto es como un tren que va andando, que tiene muchos vagones, pero si el motor no funciona, lo de atrás tampoco funciona. Creo que aquí hay muy buena dirección, me siento orgulloso porque siento calor de patria, siento hace muchos años, me vine como hace 29 años, pero siempre vivo vinculado a Colombia, siempre vivo trabajando por los colombianos y me encanta esta parte de la reconciliación, de la audiencia. Hoy en el Senado conocida una importante experiencia allá en el Congreso y se me ocurrió hoy venir por ese sentimiento patrio, dije tengo que por lo menos conocer las instalaciones y si la encuentro pues poderle darle un abrazo. Pero que grata sorpresa y verdad que a uno se le crispa pues toda su expresión corporal, porque uno no sabe qué decir cuando ve ese sentimiento patrio, cuando escucha el acento de varios compatriotas al ingreso y cuando con mucha cordialidad fui recibido por quienes allí tienen esa función aquí en Nueva York.